En el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, el liberarse de una deuda de más de 24 millones de pesos, sepultar la palabra préstamos, son parte del pasado en el Consejo Directivo de las Águilas Ibaeñas durante los dos años de mandato del Dr. Adriano Valdés Russo. Aún así, el galeno santiaguez no lo considera como parte de sus logros al frente del equipo de béisbol dominicano que registra la segunda mayor cantidad de títulos, con 21 en los libros de récord de la pelota rentada a Kikeyana. Valdés Russo reveló que eso no fue un logro de él, que esa propuesta llegó antes, estaba en agenda, pero les permitió capitalizarse como equipo, cubrir deudas millonarias y realizar inversiones similares en la modernización de diferentes áreas del estadio. Las Águilas sellaron contrato con la comercializadora de eventos deportivos del Cibao, EDC, presidida por el ingeniero Félix García, acuerdo que a juicio de Adriano Valdés Russo, le dio valor real e importancia al equipo de las Águilas. Valdés Russo agradeció al nuevo comercializador del equipo por revivirlos como empresa. A juicio del presidente del Consejo Directivo de las Águilas, la casi totalidad de los clubes del IDOM operan con pérdidas, que no es el caso de las Águilas en la actualidad, algunos con beneficios mínimos en relación a las inversiones, y es un espectáculo para el público, donde el pelotero podría considerarse el más beneficiado. El jugador de béisbol recibe un salario, para muchos su principal sustento, contrario a los directivos, que ninguno puede vivir exclusivamente de eso, y que dependen de sus negocios o empresas personales. Valdés Russo resaltó que las Águilas no comparten su estadio con otro, tienen gran respaldo de sus fanáticos, y su nivel de venta es bueno. Manuel Acevedo, Deportes, CDN.